buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda somos giselle ricardo jugones deluxe y os traemos uno de esos vídeos que tanto os gusta que es ver cómo nos hemos gastado el dinero este mes o lo que es lo mismo juegos comprados durante el mes de julio julio del 2023 vamos a empezar por el más grande que también fue el primero tenéis muchos vídeos el vídeo que más éxito últimamente ha tenido en el canal tiene casi 3000 visitas en nada y no tenemos mucho más que decir sobre este vídeo hay sobre este juego aquí tenéis el arcades y las tres expansiones sabéis que nos compramos el arcades jugamos al tutorial y solamente jugar al tutorial al día siguiente volvemos corriendo la tienda compras expansiones por si se agotaban porque es un juego que nos ha gustado mucho 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 mirad el vídeo el vídeo el tuto bueno no todo no hay tutorial el vídeo de opinando y opinamos sobre las expansiones también un poco hablamos sobre las expansiones más que opinar porque solamente hemos jugado la de ahora ya nos toca en la siguiente si ésta trae una un personaje y estas dos van las expansiones dice que las puedes meter entre el juego pero también puedes acabar el juego y comprarlas y jugarlas después hombre lo suyo es comprarla cuando está donde te lo recomendamos vamos a meter el juego pero vamos juegazo bueno los que hayáis visto el vídeo ya sabéis que a nosotros nos ha gustado punto uno los que no a ver si nos entramos ya no es un cláuler infantil no lo es ya basta es un cláuler de reglas sencillas pero es un cláuler te aprieta bastante te lo pasas bien no es como otros cláulers que tienes mil reglas que tienes que mirar mil cosas no es un cooking es mucho más sencillo de jugar pero es un claro que te lo pasas muy bien y aprieta aprieta bastante sobre todo en los últimos a ver puedes ganar o no depende que tiene bueno que ganes o pierdas siempre continúes que siempre vas mejorando tus personajes que es una campaña y que tiene un modo también para jugarlo sin sin campaña un generados de escenarios luego cuando acabas de jugar toda la campaña tienes un modo que juegas como unas con una especie de dioses que viene gente guardianes que viene gente a saquear él estás en el lado contrario tiene muchas cosas el juego tiene unas minis muy chulas tiene una gestión muy 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 divertida de cómo salen las cosas tiene mucha narrativa es un juego espectacular es un cláuler más sencillo que otros sí pero no es un cláuler infantil para nada diría que es medio si nadie jugó un cláuler con esto puede entrar pero le va a costar un poquito yo creo que si nadie ha jugado un cláuler es un buen cláuler para empezar pero de reglas que no es infantil por la temática porque hay cadáveres por todos lados hay asesinatos hay entonces no sé si no yo diría que no es fácil porque de reglas hombre si nunca ha jugado un cláuler yo creo que no es complicado y teniendo en cuenta que la primera partida es un tutorial que te explica perfectamente cómo jugar o sea las reglas no son sencillas pero es verdad que la primera partida si sigues lo que te dice el libro aparte de jugar te va a decir lo que te sale y cómo resolverlo que se llama la partida cero que es la tutorial es el tutorial ya es partida porque ahí ya conseguiréis cosas tienes un poco de historia y conseguir mejores y tal y cartas pero si jueces a ellos lo leís bien aunque nunca hayáis jugado un cláuler podéis jugar luego ya tiene más reglas más cosas pues lo miráis miráis vídeos pero se puede jugar tranquilamente grandioso juego grandioso juego sabiendo lo que es yo lo estoy disfrutando mucho y es un juego que me apetece jugarlo y que juegas una aventura y como tampoco son muy largas dices venga va pues me apetece otra seguida el arcés vale 89 que está muy bien de precio y las expansiones las grandes van 18 y la pequeña 12 bueno nosotros hemos probado solamente la joya del culto hemos hecho cuatro creo cinco del arcés muy contentos tenemos que seguir jugando no hemos hecho ahora nos toca la joya del culto que es la tres y medio lo que pasa que nosotros jugamos un cero y medio sí pero aparte nosotros jugamos tres aventuras y tuvimos que empezar de cero otra vez porque hacíamos mal lo de las fichas de destino que al final ya lo hemos solucionado y hay una cosa que en el manual no está de alto explica lo hemos explicado en los comentarios del anterior vídeo las fichas de destino que van a las cartas negras esas fichas se devuelven a la caja no van a la mochila solamente van a la mochila las fichas de destino que utilizáis para cambiar valores de los dados o porque puntualmente os dicen que tenéis que gastar una ficha de destino pero las de las negras van a la caja porque si no este juego se acaba cuando se acaban las fichas de destino se acaba la campaña en la creo que es en la 1 y en la 3 o así o en la 2 en la 1 y en la 2 hay dos que como utilicéis como lo hagáis mal y vayan a la mochila a la siguiente partida ya no te quedan cuatro para empezar la partida no podrás como empieza si las tengo todas en la mochila bueno lo preguntamos en la bgg nos contestaron y dijeron que se hacía eso vale pues vamos a pues ya está este juego este juego es tienen tiempo es de un kickstarter creo que a los bakes todavía no les ha llegado me parece bueno no sé si todavía no pero bueno seguían con retraso pero incluso esperar vamos por orden da igual bueno me saco esto yo veo en este juego estoy muy enfadado lovecraft hotel lovecraft vale este juego vale 35 y trae 54 cartas y un libro nada más vale cuál es la gracia que eso es una especie de juego de rol donde tú te creas tu personaje lo es haciendo entonces te dice el juego dice incluye audios de atmósfera y de narración que es lo que lo divertido el juego que tú por cada una de las de las habitaciones tienes que una de las habitaciones a tu estás en un hotel y empiezas en la parte alta del hotel y tienes que ir bajando plantas para poder escapar del hotel entonces en cada planta hay cinco habitaciones y tú tienes que visitar al menos cuatro para poder bajar al siguiente piso y lo que dice el juego es que cada carta porque en la carta no tienes nada escrito te pone habitación 10 pues te vas al librito y buscas habitación 10 o se supone que hasta las pistas porque las pistas en realidad las pistas el audio lo que te hace es tele lo que tienes en el libro bien narrado y tiene como unos 10 minutos más 15 minutos más de música de ambientación por cada una de las habitaciones para ambientarte entonces dices bueno me gasto 35 en 50 cartas vale pero si trae eso pues me ambientaré pues no lo han sacado a la venta sin los audios hemos escrito la gente ha escrito no les contestaba nos tenemos que tú directamente editorial y nos decían que salían el día 31 esto lo compramos hace nueve siete diez días diez días que lo compramos no puede ser que te gastes 35 euros en un juego y el juego es incompleto porque tú lo compras y vale lo que vale por las pistas de audio porque si no si te dicen que son 35 y solamente cartas no te lo compras posiblemente pero tú quieres una ambientación bajar las luces como dice aquí poner los audios y tal y a día de hoy en la web están solamente la mitad de las habitaciones y las han colgado hoy el día 31 entonces así nos hacen las cosas yo entiendo que las editoriales pueden tener problemas y tal pero no saques un juego al mercado si no lo tienes completo básicamente y aparte que tampoco ponía nada en la web que nosotros lo compramos vinimos aquí lo abrimos estábamos ahí a tope una hora una hora buscando los audios por todos lados y en plan frustrados en plan somos tontos no lo estamos encontrando y lo vamos a jugar mal porque somos unos inútiles y no hemos encontrado las pistas entonces que al final jugamos la partida y la estuvimos leyendo nosotros haciendo un poco el la verdad que nos lo pasamos bien nos dijimos a tomar por sacos nos sacamos unos gin tonics y nos hacemos la película aquí con voces y con tal y la verdad que fue muy divertido como juego bueno es un juego de toma de decisiones no tiene más un juego muy sencillo a mí me quedó un poco porque el problema es o sea te leías la página y tenías que claro luego fuimos instagram instagram en shadowlands la editorial en donde ponete en lovecraft todo de preguntas de gente diciendo el mismo el mismo viernes el mismo donde están las pistas nadie contestaba escribimos directamente la editorial nos dijeron que salía en el día 31 hay gente que se ha cabreado porque no contestan en el de esto así no se hacen las cosas yo entiendo que te puede salir el juego antes que las pistas por lo que sea por un problema de logística te vas a la web que tienes una web muy bonita del juego después de decirlo a nosotros pusieron hasta 31 no hay pistas a posteriori pues oye el mismo día que lo sacas a la venta dices perdón perdón y se lo dices a los vendedores que el vendedor puede decir mira es este juego para ser 31 no lo vas a poder jugar pues vale pero sacar el juego y no decir nada para vender el juego cuando sabes que el juego es incompleto eso tiene un nombre vale entonces no vamos a opinar sobre el juego a ver lo jugamos es lo que hemos dicho la primera vez así como entonces tú tienes que poner cinco cartas por piso son cinco pisos y leer lo que hay son seis pisos son 30 cartas tomaron y hay cartas para jugarlo dos veces sin repetir cartas entonces nos dijimos venga vamos a jugar una nosotros y nos guardamos las otras 30 para jugarlo cuando estén las pistas hoy hemos sido para ver si lo podíamos jugar ya y y ya estaban las pistas y las han subido sólo 20 y pico has dicho 20 entonces todavía no están todas a ver aunque hayan pistas también ya veis lo que es el juego cada cada carta tiene cuatro decisiones que tomar y sólo puedes tomar dos y te llevará y al final tienes que hacer un objetivo para salir o sea como mucho lo vas a poder jugar dos veces a mí me parece que como juego pues para introducir en el rol que ni el rol ni en nada así que la carrillena es una choca de rol los puedes rolear tú si haces voces y tal pero el problema no es el problema es que no puedes sacar un juego incompleto vale no es decir bueno sí porque si ya te cabrea si pierdes un poco la te has gastado 35 euros no te has gastado 15 claro es que 35 euros para 50 cartas y un libro bueno y ahora que estoy cabreado vamos al último este esto ha sido una auténtica sorpresa tampoco es un juego barato es un juego antiguo una carta desde el pasado esto vale 27 euros 27 a ver yo creo que esto es caro para lo que es sí pero también es verdad que sí que es verdad que yo te lo pasas muy bien y si te gusta regreso al futuro que por eso es caro porque tienes que pagar la licencia esto es regreso al futuro y yo creo que esto está hecho para para fans porque aquí esto es un juego en plan escape entonces tienes que tienes tres sobres a mí me ha parecido muy muy fácil al principio al principio sí sobre todo al principio ahí sí pero es que tiene cosas muy chulas lo que pasa es que te montan los puzzles y los van moviendo en la mesa pero para lo que es un escape bueno si no te centres tanto no ya lo sé no no pero pues o sea lo que es un escape es un escape muy fácil los enigmas son fáciles bueno 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 si muchos no los hemos sacado bueno bueno muchos no los hemos sacado tan fácil no será cuando tuvimos que hacer un montón de finalizaciones y nosotros estuvimos una pone 90 minutos no lo hicimos 90 minutos estuvimos unas dos horas pero fue súper o sea divertido y disfrutable el juego lo que pasa que es un bueno te vienen tres sobres y te dicen que lo puedes jugar en tres días en tres aventuras o jugarlo toda la vez es muy original porque dentro de los sobres hay más sobres hay juegos que tienes que montar ahí está la carta de dog tienes el almanaque tienes aquí como el rollo exit que está hecho para fans esto lo que pasa es que a pesar de estar hecho para fans es un juego que funciona muy bien porque yo lo que regreso al futuro no es un una saga que a mí y sea de estas que me vuelva loca soy una fan pues como lo eres tú pero lo he disfrutado mucho también es verdad que hay muchas piensa hay muchos enigmas que están hechos para para fans yo habían cosas que ni de coña las sabía el nombre del perro en el pasado y en el presente o tú tú lo sabías porque te habías visto y porque te lo sabía es que está hecho para eso quiero decir está hecho para quien quiere gastar yo yo no sé si alguien que no que no se sabe esas cosas como saca esas pistas supongo que las acaba sacando si no te vas a las pistas así que te de las un juego es un juego para pasar lo que te diviertes mucho si te vas de un lado a otro tiene cosas muy divertidas tiene sorpresas dentro de los sobres pero tampoco te esperes un skate de estos complicados no pretende ser un skate complicado pretende ser una experiencia alrededor del juego y que es muy disfrutable y que yo me lo pasé muy bien esto es un poco como el señor de los anillos del éxito o como el un log de star wars tienes que bajar un poquito porque no lo te lo va a comprar el de siempre te va a comprar otra gente que no se ha acostumbrado a esto entonces si lo haces muy complejo la frustración va a ser muy grande lo tenéis en amazon nosotros lo encontramos en una esquina en una tienda pero eso está en amazon y vale lo mismo 27 euros sí sí sabiendo lo que es muy recomendable si sabiendo que no es algo complicado no te esperes un pero que es eso es una experiencia de la película y hacer cosas con los personajes y está chulo es muy bonito luego lo puedes coleccionar tiene el alma que de regreso al futuro tiene una cosa muy buena y ya te lo dice el propio juego no vas a romper nada no es un éxit que esto lo cierras a otra persona y lo juega entonces te lo dice el propio juego no vas a romper nada entonces eso es un plus porque lo puedes vender lo puedes regalar el éxito lo rompes y se acaba hablando de éxito exit regreso a la cabaña abandonada ha salido este mes sí y este mira ese es el contrapunto sea el todo para mí desde mi punto de vista completamente el lado opuesto a el regreso al futuro o sea nosotros jugamos este yo creo que no teníamos un buen día que estábamos los dos muy espesos porque nos costó nos costó la cabaña abandonada tiene una tiene una complejidad de 2 con 40 algo creo y este dicen que tiene una complejidad de 2 este tiene algunos enigmas que no es que si estás bebido no lo hace es que tienes que estar bebido para hacerlo porque es imposible vale ojo volvamos a lo mismo sencillo si sé y lo disfrutas complejos y los disfrutes aunque no lo hagas los dos son muy disfrutables porque ya no es tanto la complejidad como la experiencia del juego yo creo que de los últimos éxitos que hemos hecho es el que más he disfrutado a pesar de que nos costó bastante si a ver este trae hemos grabado un vídeo de opinando ese trae un diorama que es una habitación que es la cabaña y la verdad que funciona muy bien el diorama yo tenía mis dudas pero creo que es todo un acierto el diorama porque aporta muchísimas cosas tienes que y luego también a mí me gustaría hacer un aviso a todo el mundo que voy a jugar este juego que también lo digo en el de esto tener cuidado cuando recortes las piezas ya está ahí se queda no 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 tened cuidado simplemente lo que está mal explicado va a ser eso va a ser esto venga nos quitamos este hemos jugado ya varias partidas y bueno que eso es un juegazo solo nos hemos comprado el juego base y yo creo que de momento de momento lo vamos a dejar aquí no porque no nos gusta no no a mí juego me ha gustado un poco extraño porque no es todo lo que estás colocando trabajadores tienes objetivos prácticamente no tienes cartas no tienes recursos tienes muy pocas rondas o sea no te da tiempo a acabar de él es un euro rápido dice 30 minutos por jugador es rápido es muy rápido pero es muy bueno es muy bueno muy bueno también tenéis creo que ya está subido verdad el vídeo si no es un euro para todo el mundo esto pero bueno claro que es de nuestro amigo luciani nuestro amigo ya otro pobre también mención a los nestor en mangoni con este al final quien ha hecho cosas mangoni y luciani que han puesto el nombre para cobrar seguro no se nota que está luciani el tema este de colocación de trabajadores que tanto les gusta el tema este del viaje que es muy típico de estos también del viaje se nota es un euro que funciona muy 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 bien a mí no es para todo el mundo no no es bastante complejo y además es eso tiene tan pocas rondas que bueno un euro rápido que tienes que bueno rápido entre que tienes que gestionar muy bien los recursos no son recursos al final son señores que van a señores y señoras trabajadores que van a sitios para hacer lanzar un barco para descubrir especies todos son combos y todos son objetivos todos objetivos si consigues esto te doy esto si consigues esto te doy esto muy bueno un cajano muy grande muy grande grande que no hace mucho de esto pero a tope y la edición es preciosa así que es verdad que también venía hay unas fit las hay una luxificación de esto y lo que pasa que salieron muy poquitas y así que esto todo es por los sellos que son de de pues de cera de estadura los bueno complicado encontrarla si es bueno el destino de rohanoc me hemos grabado vídeo todavía no está subido pero los últimos pero está montado lo que graban desde esto entonces para mí un juegazo un juego de parados uno contra uno asimétrico cada uno lleva un personaje diferente en función del personaje que lleves la experiencia de juegos completamente diferente pero totalmente recomendable disfrutable es un juego largo a pesar de ser un juego para dos personas a ver es a mí me gusta porque su juego diferente es un uno contra uno absolutamente diferente no porque inventen nada sino porque cuando lo juegas es diferente es absolutamente asimétrico a pesar de tener las mismas reglas se comportan de manera diferente y tienen que hacer cosas diferentes y tienen acciones diferentes pero las reglas son las mismas pero vamos aquí tienen dentro tenemos las tres mini expansiones que son tres cartitas y luego hay una expansión más grande pero el juego contener el juego base ya tenéis bastante al menos se puede jugar no la compramos porque quisimos probar primero el juego y está todo agotado a lo mejor deberíamos haberla cogido no lo sé a la cuestión es que ya no podemos porque está todo agotado pero pero es que yo creo que con las cartitas que hemos de las que las cajitas pequeñas hay variedad que te cambian los aldeanos bueno absolutamente recomendable pero ojo no es un juego para todo el mundo primero porque es complejo y segundo porque es uno contra uno y chimpum hablando uno contra uno dice tron pues con el espíritu completista tenemos si son bueno yo que sé la temporada 1 si son 1 caja 3 si son 3 caja 26 la temporada 1 ya había salido hace tiempo la caja 1 y la 2 ahora acaba de salir pues los personajes que faltaban de la temporada 1 que es la caja 3 y la caja 4 cada caja tiene dos personajes volvemos ahora mismo si vais a la tienda olvidaos que pongan aquí números cada caja se juega independiente y no hace falta tener las anteriores y puedes mezclarlas entre sí jugar cada uno a mí me han gustado me gustan los personajes que vienen no hay nada más que decir respecto al anterior porque es que es el mismo juego simplemente con los personajes diferentes acciones diferentes ya está pero como siempre muy buen juego una producción espectacular y totalmente recomendable eso sí si os gusta claro si no se nos gustó esto no va a cambiar a ser mismo eso sí ahora estamos esperando que salga el mar y ya está ya el último juego de este mes que de unido pero como chiquito el herz la tierra 1 a 2 a 5 jugadores 14 años de 45 90 o bastante más rápido lo que parece gestión de cartas sí a ver yo creo que más rápido de lo que parece no pero más sencillo de lo que podrías esperar en un principio más rápido carnova bueno es más rápido que el terraformin a ver es un gestión gestión de cartas no tiene más gestión de cartas y punto y recursos pero es un juego fácil sencillo yo no sé si la gente se esperaba un art nova nuevo no lo es este es un juego bastante más sencillo y no os enfadéis no os enfadéis si no es el arnova nadie lo ha vendido con el arnova es en nuestra cabeza que creíamos que esto era el nuevo arnova porque la gente ha visto las fotos ha visto de hecho el nuevo arnova no el nuevo arnova saldrá ahora con delfinitos y con cosas nada es un juego cuestión de cartas pero nivel medio medio sencillo muy disfrutable mucho combo mucho mucho efecto mucho es un multi solitario aquí hay interacción cero con la otra persona cero cero pero a pesar de eso se disfruta es un juego agradable de jugar a mí me ha gustado no es el recorrido que tendrá esto pero me ha gustado hacemos él el bodegón 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 el hotel lovecraft espera que lo tiro a la basura que me toca que me toca el arcas ahora si crees que el pagan pesa que traigo el arcas adiós bueno pues ya está bueno pues aquí escondidos entre esta maraña de juegos esto es lo que nos hemos comprado en julio de 2023 bueno no sé bastante varia variedad no de juegos bueno a mí me gusta todos excepto el hotel lovecraft pero a ver no te ha gustado porque yo creo que aunque tuviese un sobrio no me gustó tampoco es que es lo que es excepto ese a mí todos me han sorprendido incluso regreso al futuro me gusta jugarlo el arcas me ha gustado el pagan me ha gustado mucho los dice strong ya sabíamos lo que era el herz me ha gustado aquí delante no hay nada y eso que no le tenías de ningún bueno me ha gustado me ha gustado no me ha vuelto loco pero me ha gustado el el darwin junio me ha encantado muchísimo y el exit bueno pues igual que el rey usa el futuro son juegos que si lo pasas bien jugándolo da igual que sean fáciles o difíciles que ganes o que pierdas si tienes un exit siempre vas a perder o sea no lo vas a hacer en 90 minutos sin pistas que alguien que alguien ponga en comentarios y lo ha conseguido son 90 en los avanzados y expertos no los de nivel principal alguien me diga que lo ha hecho si mira las pistas que le invito una coca-cola es verdad yo no creo que se puede acabar esos 90 minutos tú crees que se puede acabar esos 90 minutos a ver también es verdad que nosotros no 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 vengas con nosotros no pero alguien pues aquí tú conoces a alguien que pueda acabarse esos 90 minutos seguramente que existe a serlojón se murió pues nosotros vamos haciendo parones no no lo jugamos del tirón o sea no paramos un momento vas a poder hacer todos los los enigmas si miras las pistas todos ni una pista el 90 pero quién sabe si alguien lo ha hecho si alguien lo ha hecho el mismo que se ha acabado el el regicide el nivel difícil no que son cosas que se han hecho sin comodines que están hechas para perder pero bueno es que da igual siempre decimos lo mismo es que da igual que en eso pierdas o que hagas bien o que le hagas mal no son juegos para competir contigo mismo son juegos para para divertirte el arcade yo creo que el arcade todavía queda en arcade me parece del herz yo creo que del herz no debe quedar nada del pagan no queda nada del dystrom no sé cómo se estará vendiendo del darwin yo creo que no se queda demasiado y el éxito ese solamente lo podéis a no no este sí ese es tienda era anterior que solamente se podía comprar en en amazon pues nada este es el bodegón nos gusta pues bueno pues ahora podemos sacar abajo un número de cuenta para ver que nos financiase el siguiente bodegón que no llegamos bueno este mes de agosto creo que está la cosa más tranquila claro pero tú ya en la tienda no reservaste uno ya cuál era el a avales ese sí ese sí ese lo acepto pero básicamente por el título ya lo veréis cuando llegue el momento no puedo decir el título pero es un título que incluye bebida y comida ya está no 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 ya está no no y es un juego sencillito para dos si es un juego de 20 para dos es exclusivamente para dos bueno pues si alguien lo sabe que lo ponga pero ese no lo invito una coca pola luego en agosto bueno es igual que más hay agosto dime que más hay agosto no 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 que has pensado que había algo en agosto que era si el revive que no salió que tenía que salir en julio pero el revive no va a salir en agosto el revive no está el marrakech que sale que ha salido el marrakech tampoco el marrakech son 80 pavos pues por eso todos los que te acabo de decir son 80 el revive no que el revive es el tablero más feo de la historia no 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 hay que hay que aflojar el frospank entonces no no al frospank tampoco bueno desde bueno ya sabéis lo que pasa en el frospank y el y el y el visto en esta casa si alguien quiere invitarla a jugar al frospank le hará un favor porque así no se lo compra nada el frospank viene del bist nos compramos el bist discutimos si nos compramos el visual frospank yo al final cedí mi brazo a torcer nos compremos el bist y no le gustó nos tendríamos que haber comprado frospank bueno es igual cosas que pasan hoy lo he visto por 85 online muy bien el cajero automático y sacas 85 bueno pues nada voy a llamar sobre frospank es una caja grande pero más despacio ya bueno pues este ha sido nuestro nuestro tal éxito de lovecraft a nos falta uno ah fue de este mes si lo tenía apuntó aquí perdón fue de este mes el señor de los anillos y hay que hablar de ese juego porque siendo pequeñito es la bomba el pocket porque debil primero si enfundáis aquí nos que va a venir a mitad de las cartas bueno es lo que pasa con los poquets estos de debil pero es un juego que antes viene una caja grande y ahora viene en esta caja pequeñita lo han sacado como pocket un juego que la pero cuando lo pones y dices esto es lo que es cuando lo bajas a mesa y dices pero voy a bajar esto que parece que estoy hablando aquí las las lo que es la ilusión no es feo parece que hay una foto con la espada que parece que es una discoteca con un neón pero pero a nosotros el juego vamos a ver estamos dando cuando te lo pones dices esto es el juego de verdad tengo que bajarme cartas para coger colores para para derrotar esta tontería y cuando lo juegas dices oye tú que el juego me ha divertido además te picas te picas porque juegas y dices pierdes y dices venga va la revancha y otra y otra es de mucho porque es verdad te salen unas cartas que dice ay madre como que salgan una carta de perder un enemigo a ti te pasó que tenías no tenías un enemigo acababa de empezar había conseguido uno de 10 y le sale la carta que dice elimina uno de tus enemigos de tu área tiene cositas tontas tiene mecánicas tontas que las van metiendo por en medio que hostia que hace que el juego es tonto porque al final es tonto es un filler pero que te lo pasa súper bien disfrutable muchísimo 10 euros 9 5 9 vale 9 euros y pone de 2 a 4 a 2 funcionas perfecto no tienes es rápido porque además no es un juego que se eternice ves lo que hay además eso que se van moviendo los enemigos es que tiene muchas cosas muy chulas es un juego totalmente recomendable sabiendo lo que es no es esa batalla tiramidea no es la batalla tiramidea es un jueguito de cartas muy recomendable mucho mira lo miro ahora lo tenía que apuntar si esto es de esto es de un día que vivamos allí que no sabíamos qué comprar y nos íbamos a comer fuera y nos compramos esto y ya sacó se ha convertido en uno de nuestros filers favoritos de cuando nos vamos por ahí sí programa no despliega mucho solamente explicar cuatro cartas y eso todo porque es muy rápido es un juego muy rápido o rápido no 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 de la partida sea rápida juego rápido que todo el rato estás pim pam bajando trabajando que trabaja trabajando trabajando porque no puedes hacer muchas cosas pero tiene bastante estrategia a la hora de decir que hago me separó los colores los juntos me va a salir una carta por provocar que salga el mordor al contrario para que le joda la perfectamente puede joder a ti está muy chulo este juego totalmente recomendable pues nada se acabó el bodegón se acuerdan los juegos pues nos despedimos y nos vemos este mes bueno como siempre acabamos los vídeos de bajona bueno este mes habrá que portarse bien en agosto tendré que poner el pito que iba a decir el nombre del juego tendré que ponerlo habréis escuchado vale lo volver a decir para volver a poner el pito y ahora me tendré que poner un rotulo para que no me lea los labios nada muy 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 buenos juegos todos excepto la desgracia esta de la otra lovecrack que mira mala suerte y un juego tampoco no porque no es juego es una especie de robo es una cosa rata y ron muy sencillo muy para principiantes principiantes ya para si a mí me lo sacas por 20 o tal en una cajita pequeña con un librito o incluso que en vez de un librito lo puedes leer en internet pues te le digo vale pues me mola y tal pero es que no hay dados no hay nada quiere decir es una cosa muy muy sencilla y también así que hay dados hay dados al principio simplemente para para crearte tu personaje bueno luego hay alguna que te decía que tiras es un dado si el destino se tiene dos dados no sé es una pena y yo entiendo las editoriales a veces van muy pillados y tal pero como mínimo ponete un rótulo en la web el día que la habéis sacado y sabéis que no tenéis los audios porque lo sabéis para que la gente que está trabajando ruido para que la gente cuando entra no le pase como nosotros a las 8 de la noche que tarda una hora y luego empieza a jugar el juego pensando que somos unos lerdos porque no hemos sabido encontrar el audio pues eso pues nada nueve euros nueve euros que es del mismo tamaño bueno yo si digo alguno yo por sorpresa por sorpresa a mí me ha sorprendido mucho el pagan porque no sabía lo que iba el mejor juego es el arcais a mí me ha gustado mucho el arcais pero me ha sorprendido mucho el pagan y el darwin el darwin junio me ha parecido un juegazo pero me ha sorprendido mucho el pagan no pensaba que iba a ser tan bueno no pensaba que iba a ser tan bueno pues nada esa ha sido nuestra opinión yo creo que este mes se nos ha ido de las manos pero que hemos comprado juegos chulos ese nos lo podríamos agarrar no te digo que no pero te acuerdas que se me metió a mí en la cabeza donde estábamos porque tampoco sabíamos muy bien de que iba y la curiosidad no se nos metió en la cabeza y hay un culpable ya quien está viendo este vídeo ya sabe quién es el culpable de que nos hayamos comprado este juego y no va a dormir de la de la culpa en tres meses vale estaba en la tienda y nos metió el gusano y en el cuerpo nos metió el gusano y en el cuerpo para decir probadlo vosotros y ya me diréis qué tal bueno es lo que nos despedimos no hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos para estar al tanto de todos los vídeos y ¡Gracias!